Hola, mi nombre es Margarita Iraeta. Nosotros venimos de El Salvador con mi esposo y mis tres hijos y fue un cambio muy grande para nosotros porque nos tocó salir de la noche a la mañana de El Salvador por amenazas de pandillas. Entonces nos tocó venirnos para acá y fue un cambio muy radical. Puse a mis hijos a la escuela y ahí fue como me conecté con Mericente y ellos empezaron a ayudarme a adaptarme, a buscarme instituciones que me ayudaran, a darles terapia a mis hijos, a mí y así fue que supimos cómo manejar la situación, la ansiedad, cualquier nerviosismo porque en muchos casos uno se pone nervioso porque uno no sabe cómo manejar la situación, no conoce a nadie, necesita uno muchos consejos, nos ofrecieron ayudas en el idioma de nosotros. Entonces de parte de Mericente a nosotros nos ayudaron mucho y hasta estos momentos siempre nos están ayudando, las terapias de Gabriela, de William. En estos casi dos años hemos visto el cambio, hemos tenido bajas, altas y así poco a poco hemos salido adelante. Y como les digo en este momento Mericente ha sido un gran apoyo para mí y para mi familia. Gracias. 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 Gracias.